No es que muere de amor Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Me quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Me lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierta, tú no estás conmigo Y solo está mi almohada Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Y solo está mi almohada A veces regreso borracho de angustia A veces regreso borracho de angustia Y solo está mi pecho, me duermo contigo Y solo está mi pecho, me duermo contigo Que si aún no estoy vivo Que si aún no estoy vivo Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro You're listening to my dad DJ George Flashback A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Y solo está mi almohada A veces regreso borracho de angustia Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Mas luego despierto Tú no estás conmigo Te abrazo a mi pecho 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 Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se escondan Tú duermes conmigo Toditas las noches De cada estrellada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te oro Eres en mi vida Tú escuchas a mi pecho DJ George Flashback A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Contigo Solo despierto Tú no estás conmigo Solo está en mi almohada Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho